Bueno, buenas noches a todos. Vamos a hacer la actividad académica del día de hoy, de la noche de hoy. Como siempre, me gusta especificar que este caso de cirugía de hombro en posición en silla de playa, que lo vamos a revisar, lo revisamos porque es una técnica bastante cuidadosa, bastante complicada y que tiene que tener unos cuidados especiales. Y específicamente eso es lo que vamos a revisar en la noche de hoy. Lo va a exponer la doctora Clarivero Lave, residente de tercer año de la Universidad del Valle, y con la tutoría del doctor Pablo Benavides y mi persona. Vamos a tomar un caso clínico real de alguna de las clínicas de la ciudad. Recordemos que cuando tomamos un caso clínico lo hacemos realmente para aprender de ese caso clínico, mirar qué fue lo bueno que se hizo. De pronto, si se hizo alguna cosa que no es la adecuada, pues todos aprendemos de ello y en un futuro podemos dar muchas mejores anestesias y podemos dar mejor servicio a nuestros pacientes. Claribel, adelante. Bueno, buenas noches. ¿Me escuchan allí? Bueno, mi nombre es Claribel Lave, yo soy residente de anestesiología de la Universidad del Valle. Primero que todo le agradezco a mis tutores, el doctor Pablo Benavides y el doctor Juan Manuel Gómez, quienes me han asesorado para la charla del día de hoy. Bueno, la charla se titula Cirugía de Hombre en Posición en Silla de Playa. ¿Cuál es la mejor técnica anestésica? El enfoque de la charla tiene el propósito de discutir básicamente qué cosas debemos tener en cuenta en el momento en que tenemos un paciente en esta posición y abrir de pronto un debate porque respecto a este tema no todo está dicho. Esta es nuestra hoja de ruta para el día de hoy. Primero que todo vamos a presentar un caso clínico ocurrido, como dijo el profesor Juan Manuel, en una de las clínicas de la ciudad. Posteriormente vamos a pasar a hablar de las consideraciones fisiológicas de la posición en silla de playa. Después entraremos a la pregunta a debatir de si debemos dar anestesia general con bloqueo regional o sedación con bloqueo regional para los pacientes que van a cirugía de hombro en esta posición. Posteriormente hablaremos algunos puntos claves de anestesia regional en cirugía de hombro y por último cerraremos con unas conclusiones. Entonces en primera instancia vamos a hablar del caso clínico. Tenemos una mujer de 51 años que tiene como antecedentes patológicos, hipertensión arterial y un hipotiroidismo controlado. Los medicamentos que está manejando es los Sartan 50 miligramos cada 12 horas. No se refirió en ese momento en la historia del consumo de levotiroxina. Es una paciente que es alérgica a la dipirona y que describen allí que alguna vez presentó efectos adversos con epinefrina. Ella tuvo en el pasado algunos episodios de demangio neurótico. Al parecer en contexto de uno de estos cuadros le administraron epinefrina, pero no nos especifican bien cuáles fueron los efectos adversos asociados a su administración. En cuanto a los antecedentes quirúrgicos, había sido llevada previamente a una tiroidectomía parcial por un bocio, apendicectomía, a una laparoscopia e histeroscopia. Y es una paciente que viene programada para una artroscopia de hombro del lado izquierdo con reconstrucción del labrunglenoideo y sinovectomía. Entonces, las consideraciones que se tomaron para el intraoperatorio fueron las siguientes. La paciente se posicionó en silla de playa. La monitorea utilizada fue la monitorea básica de la ASA y también se utilizó monitorea de la profundidad anestésica con el BIS. La paciente tenía un acceso venoso periférico. La técnica anestésica consistió en darle anestesia general más un bloqueo interescalénico izquierdo ecoviado. Y la vía aérea, en este caso, se manejó con una máscara loringa de su print número 4. ¿Qué medicamentos recibió la paciente? Primero se hizo el bloqueo despierta. Entonces, la dosis utilizada fue un volumen total de 20 CC donde se mezcló levobupivacaina al 0.75 más bupivacaina simple al 0.5%. 10 ml de cada uno de estos medicamentos. La inducción para la anestesia general se hizo con 50 microgramos de fentanil, 10 miligramos de ketamina, lidocaina 60 miligramos, midazolán 2 miligramos y propofol 100 miligramos. Y el mantenimiento está descrito en el registro con desplurano a un volumen de 4%. Otros medicamentos que se administraron fue parecopsil, dexametasona, omeprazole y ondancetron. Este es el registro de los signos vitales del transoperatorio. Quiero que tengamos en cuenta que estas son las partes del intraoperatorio donde se registran unas frecuencias cardíacas más bajas. Como podemos ver la tendencia digamos que fue descendiendo hasta un punto digamos crítico que lo notamos a las 15 horas. Y asimismo la tensión arterial media que es la que está registrada presentó también un descenso paulatino hasta llegar a estos valores más bajos que se dan alrededor del mismo periodo de tiempo. Tengamos en cuenta que en este caso clínico el brazalete de la pani se puso en el miembro inferior de la paciente. Cosa que con frecuencia podríamos observar teniendo en cuenta que a veces digamos por facilidad o comodidad se coloca el brazalete en el miembro inferior pues porque en uno de los miembros inferiores tenemos el acceso venoso, la pulso-oximetría y el otro va a ser pues el miembro superior que se va a operar. En este caso se puso ese brazalete en el miembro inferior y quiero que veamos en esta gráfica cuál es la tendencia de la presión arterial media en el transoperatorio. Como podemos ver, permítanme señalarlo acá con el puntero, esta misma zona que les describí en la tabla es la zona donde se registran los valores más bajos de presión arterial. Si nosotros vemos los valores extremos de estas tendencias vemos que la media más alta registrada es de 117 y la más baja de 60 milímetros de mercurio. Sin embargo, si uno hiciera la corrección teniendo en cuenta que esa presión fue tomada en miembro inferior, si lo comparáramos con la presión a nivel de la brachial, por ejemplo, tendríamos que la presión arterial más alta en realidad era de 87 a ese nivel y la más baja de 45 milímetros de mercurio aproximadamente. Entonces, esto es un punto bastante importante que vamos a desarrollar a lo largo de la charla. Entonces, a las 15 horas se presenta un evento y es que la paciente presenta una bradicardia extrema que registran en 28 latidos por minuto, que revierte con atropina. El cirujano, pues en colaboración ante el evento, da masaje, da compresiones torácicas durante 30 segundos. Con estas medidas, el paciente resuelve el cuadro y entonces nos nacen aquí varios interrogantes acerca de qué pudo haber ocasionado este desenlace en la paciente. Después de que ocurre esto, se asegura la vía aérea, se pone un tubo endotracteal número 7-5, sin complicaciones, la paciente es estubada al terminar la cirugía, tiene pues una adecuada evolución en el posoperatorio y finalmente se le da egreso. Entonces, llegado a este punto, no sé, de pronto el doctor Juan Manuel, si quisiera hacer alguna intervención o alguno de los participantes acerca del caso clínico que acabamos de presentar. Yo creo que la nivel que has resumido muy bien lo que se, cómo se desarrolló el caso y básicamente, pues la razón por lo que lo traemos es que al final podemos dar algunas conclusiones que tú irás sacando a medida que vas desarrollando la charla por la cual se llevó a este evento y los cuidados que tenemos que tener en estos tipos de pacientes. Buenas noches, yo quería preguntar cuál era la razón para que se le diera bloqueo en general. Si no consideraron darle solamente bloqueo y hacerlo con sedación. Alex, yo pienso que es una de las cosas que vamos a discutir en la charla. Simplemente es una forma de dar la anestesia para cirugía de hombro. Usted puede escoger dar sedación, pero en esta posición una muy buena opción también es dar bloqueo y dar anestesia general. Pero lo que pasa es que la anestesia general hay que darla con unos cuidados especiales. No creo que contraindique ni una ni la otra y yo creo que en el transcurso de la charla lo vamos a aclarar. Bueno. Entonces, vamos a continuar. ¿Por qué es importante tratar este tema el día de hoy? Porque la posición en silla de playa es una posición que se adopta cada vez con más frecuencia en la cirugía de hombro. Se considera que en términos generales, dos tercios de este tipo de cirugía se realizan en esta posición, teniendo en cuenta que la otra alternativa es el de cúbito lateral para ciertos procedimientos específicos. Y lo primero que uno debe mirar es lo que mira en toda paciente que va a ser llevado a cirugía y en el que hacemos un plan anestésico. Y es si ese paciente tiene unas condiciones subyacentes que me van a hacer elegir a mí una u otra técnica anestésica. Y de esos antecedentes quisiera resaltar varios. Primero, la hipertensión arterial. Recordemos que los pacientes con hipertensión arterial tienen una forma de autorregulación del flujo sanguíneo cerebral diferente. Y por ejemplo, en el caso de nuestra paciente que venía en manejo de los Sartan, con los Sartan no tenemos claro si lo suspendió el día antes de la cirugía o no, pero uno tendría que tener la consideración del consumo de yecas y arados el mismo día de la cirugía, más el ayuno que nos hace presentar un paciente en relativa hipovolemia en el que los cambios de la anestesia general van a tener, digamos, una mayor repercusión hemodinámica para el intraoperatorio. También tenemos que preguntarnos si es un paciente que de base tiene disfunción endotelial y ahí entran enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus, que es muy frecuente, los pacientes con EPOC y cuál es el grado de severidad de ese EPOC, si el paciente tiene antecedentes de tabaquismo y posiblemente un EPOC no diagnosticado, si es un paciente obeso o si es un paciente que tiene un síndrome de apnea o hipoamnea obstructiva del sueño. Actualmente algo que hay que tener en cuenta también es si ese paciente tuvo COVID y si tiene algún tipo de secuela a nivel pulmonar que pueda repercutir en el desarrollo del intraoperatorio. Otra consideración en esta posición es si el paciente tiene una patología lumbar, si tiene alguna parte, algún canal estrecho o alguna hernia que pueda condicionar que esta posición empeore su patología de base. Asimismo hay que tener en cuenta que muchos pacientes que van a cirugía de hombro, en específico aquellos que van para cirugía de manguito rotador, muchos cursan con cuadros dolorosos crónicos, no solo del hombro sino de otras partes del cuerpo. Entonces tenemos pacientes, por ejemplo, con fibromialgia o con dolores crónicos, con consumo crónico de opioides, así sean opioides débiles, y esto es un factor de riesgo para que desarrollen un dolor persistente posoperatorio. Aquí hay que entonces tener mucho en cuenta el uso de la anestesia regional en el contexto del manejo multimodal del dolor para prevenir este tipo de complicaciones. Entonces uno se pregunta si hay tantas repercusiones hemodinámicas, ¿por qué ponemos al paciente en posición de silla de playa? Porque para el cirujano representa varias ventajas. Representa un mejor campo quirúrgico, una mejor orientación, tiene acceso tanto posterior como anterior al hombro, se ha descrito menor riesgo de tracción del plexo brachial, recordemos que en la posición de decúbito lateral siempre hay que hacerle una tracción al miembro superior que representa pues el riesgo de otras lesiones y se ha descrito incluso que hay menor sangrado. Uno podría correlacionar que de pronto la hipotensión controlada es más factible darle en esta posición por todas las consideraciones que vamos a ver más adelante. Cuando tenemos un paciente en silla de playa, hay que tener muchos cuidados en la acomodación del paciente, en cada una pues de las partes de su cuerpo, entonces vamos a arrancar por la cabeza y el cuello. La cabeza debe estar sujeta, bien sea pues con un soporte o dependiendo de la mesa quirúrgica que tengamos a disposición y el cuello debe ir idealmente inmovilizado. ¿Cuál es el propósito? Que la cabeza esté derecha, que no tenga una flexión lateral o una flexión anterior o una hiperextensión del cuello que puedan ocasionar diferentes lesiones. En la cabeza debemos, si el paciente está bajo anestesia general, hacer una protección ocular adecuada porque generalmente para fijar la cabeza usamos dispositivos que podrían lastimar las córneas y los ojos. Para un paciente adulto se considera que deben haber al menos dos dedos entre el mentón y el esternón para evitar una hiperflexión excesiva del cuello. ¿Qué cosas pueden suceder si no tenemos estos cuidados? Que el cuello esté lateralizado, flejado, hiperestendido y hayan lesiones por obstrucción de los grandes vasos, lo cual condiciona disminución del drenaje venoso del cerebro, disminución del aporte arterial sanguíneo y puede ocasionar diversas neuropraxis. Eso en primer lugar. El hombro, para mantenerlo en esta posición y si el paciente está anestesiado para que no haga una hiperextensión por gravedad debe utilizarse un soporte para el antebrazo de tal manera que quede acomodado de esta manera. Debemos evitar las posturas extremas para impedir que se lesione el plexo brachial. Siempre un apoyo, un soporte en el antebrazo, dejando la parte del nervio unar libre o que no se esté comprimiendo para no ocasionar una neuropraxia de el unar. Por otra parte, siempre las rodillas que deben estar ligeramente flejadas y también con protección para evitar la lesión del nervio siático, siempre soporten los tobillos y también es muy importante tener en cuenta que se deben usar medias de compresión intermitente. Esto para ayudarse un poco con los cambios hemodinámicos que representa la estasis venosa y la acumulación de sangre venosa en los miembros inferiores. Y otra cosa a tener en cuenta es que cuando acomodamos el paciente en esta posición puede ser en diferentes grados del tronco respecto a los miembros inferiores, de 45 a 75 grados. Entre más grados tenga yo, mayor es la repercusión hemodinámica en el que se tiene este paciente. Estas son unas fotos tomadas en una clínica de la ciudad donde quisimos mostrar cómo se acomoda la parte de la cabeza y el cuello del paciente y cómo se protege. Entonces, si nosotros observamos, la vía aérea tiene un tubo endotraqueal anillado porque tengamos en cuenta que ante cualquier movimiento se podría ocluir el tubo endotraqueal y se podría hacer incluso presión en la lengua y producir edema de la lengua. Entonces, un tubo anillado es una buena opción si tenemos al paciente intubado. Aquí observamos su protección ocular. Y aquí lo se está fijando pues ya como tal en el soporte con su cuello para inmovilización. Siempre de una vez hemos ya puesto el paciente en posición de cicia de playa es importante ir y mirarlo de frente. Mirarlo de frente nos permite hacer una muy buena evaluación de cómo está y sobre todo cómo está el eje de la cabeza y las flexiones que se pueden haber presentado a nivel del cuello. Entonces, esto siempre hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué tenemos que pensar en los cuidados del paciente en silla de playa? Porque hay unas potenciales complicaciones. Que si bien hay unas que son muy poco frecuentes, pueden ser catastróficas como las isquemias cerebrales y hay otras más frecuentes como es la hipotensión y la bradicardia que se debe a los cambios que vamos a explicar fisiológicamente más adelante. Pero uno puede tener lesiones de la médula espinal a nivel cervical y neuropraxia periférica, obstrucción de la vía aérea y macroglosia asociado a lo que ya mencionamos, embolismo aéreo y venoso, isquemia cerebral e hipotensión y bradicardia. Hay muchos factores que ocasionan la hipotensión del paciente que está en silla de playa. Uno de ellos es el hecho de que una vez se posiciona, se acumula a nivel de los miembros y en pericanismos compensatorios y ya pero eso no ocurre así cuando el paciente está bajo anestesia general y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces conceptos básicos que nos van a permitir entender claribel, 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 hola, se te ha caído el audio en las últimas dos diapositivas. Hola, ¿ahí me escucha mejor? Ahí se está escuchando pero se te está entrecortando. Las dos diapositivas. Voy a tratar de mejorar la atención y continúo. Tocan que me digan las últimas dos diapositivas. ¿Acá alcanzaron a escuchar? Al final de esa, sí. Comenzó el problema. La siguiente. La siguiente. Sí, ¿me están escuchando en este momento? Sí, sí te estamos escuchando. Ok. Bueno, estaba mencionando que la posición en silla de playa es importante tenerla en cuenta porque tiene potenciales complicaciones entre las que encontramos más frecuentes hipotensión y bradicardia. También podemos tener embolismo aéreo y venoso, neuropraxia cervical y periférica, o sea, también de la médula espinal, obstrucción de la vía aérea y macroglosia y complicaciones que son mucho más infrecuentes pero son catastróficas como la isquemia cerebral perioperatoria. Entonces, la idea es hacer una serie de intervenciones para evitar que cualquiera de estas complicaciones puedan ocurrir. El paciente que está en silla de playa tiene una hipotensión que es multifactorial. Uno de esos factores es el cambio que hay cuando se posiciona el paciente que hace que se acumule la sangre en los vasos de capacitancia, en las venas de los miembros inferiores y disminuye el volumen sanguíneo efectivo y disminuye, por lo tanto, el gasto cardíaco del paciente. Tenemos que tener en cuenta que el paciente despierto tiene unos mecanismos compensatorios para poder contrarrestar esto y por eso generalmente no tenemos una repercusión en la hemodinámica. Pero el paciente bajo anestesia general que está vasodilatado y que tiene un efecto inotrópico negativo de los anestésicos, pues no va a poder compensar estos cambios. Entonces, es importante recordar algunos conceptos básicos fisiológicos para entender toda esta parte. Lo primero es recordar que la presión arterial depende del gasto cardíaco y de la resistencia vascular sistémica y que esta se va a elevar si se eleva el gasto cardíaco o la resistencia vascular sistémica. La presión de perfusión cerebral, que es el resultado de restarle a la presión arterial media, la presión endocraniana y recordar el concepto de la curva de autorregulación cerebral. Si nosotros observamos en esta imagen, tenemos pues en el eje de las X la presión de perfusión y acá en el eje de las Y el flujo sanguíneo cerebral. Clásicamente nos han enseñado que en un cerebro sano, los vasos pueden adaptarse para mantener constante la presión de perfusión cerebral en un rango de presiones arteriales sistémicas. Generalmente se ha establecido como límite inferior 50 milímetros de mercurio. Es decir, que cuando yo caigo por debajo de 50 milímetros de mercurio, el flujo sanguíneo cerebral pasa a depender y a ser directamente proporcional a la presión arterial media. En ese momento, el cerebro se pone en riesgo de hipopercusión y de isquemia. Sin embargo, es importante recalcar que aunque eso es lo que se ha descrito clásicamente, hay una variabilidad entre las personas y se ha establecido que ese límite inferior tal vez debería ser más alto en pacientes sanos, jóvenes, de 70 o 60 milímetros de mercurio y los estudios han mostrado una variabilidad interindividual que va desde valores tan bajos como 31 hasta valores tan altos como 100. Obviamente hay unas patologías que van a condicionar que esté afectada esa autorregulación como es la hipertensión arterial, como es el síndrome de apnea o hipopnea obstructiva del sueño, como son los pacientes con disfunción autonómica. Entonces hay factores del paciente y hay factores fisiológicos que van a alterar esta curva. Pasa así mismo con los anestésicos, con los halogenados. Pasa así también con la regulación del dióxido de carbono, de la presión arterial de dióxido de carbono. Entonces esto es bien importante para entender cómo se producen los cambios hemodinámicos del paciente en silla de playa. Entonces miremos en este gráfico cómo hay varios factores, como la disminución del retorno venoso, la redistribución sanguina que se produce en posición sedente, la posición del cuello que puede obliterar la carotida y la yugular. Eso sumado al efecto de los anestésicos que me ocasionan vasodilatación e inhibición de los reflejos regulatorios simpáticos, inhibición del reflejo aroreceptor, se me va a traducir en una disminución de la precarga, en una disminución del gasto cardíaco, de la presión arterial media y en consecuencia de la presión de percusión cerebral. Entonces aquí esto es importante tener en cuenta que hay un gradiente hidrostático. Nosotros tenemos que recordar que la resistencia es directamente proporcional a la longitud, por lo tanto, entre más distantes estemos en el organismo del corazón, pues esa presión registrada va a ser mayor. Entonces, digamos que en términos generales se tiene que por cada 1.5 centímetros de altura de diferencia que haya entre una parte del cuerpo respecto al tallo cerebral, hay un cambio de aproximadamente un milímetro de mercurio en la presión. Entonces, observemos que si el paciente está a 45 grados, si yo mido una presión arterial media de 90 en el miembro inferior, a nivel de tallo probablemente estoy teniendo realmente una de 51 milímetros de mercurio. Ese gradiente obviamente es menor si yo estoy midiendo mi presión en el brazo y por lo tanto la diferencia no es tan grande, pero sigue habiendo una diferencia. Si yo angulo más o elevo más mi paciente, miremos a los 80 grados, si mido una media de 100 en el miembro inferior, a nivel del tallo cerebral estoy teniendo realmente una presión arterial media de 40. Otra cosa importante a tener en cuenta del paciente que se posiciona en silla de playa y que se ha escrito específicamente para los pacientes que se le asocia un bloqueo interescalénico con la posición de silla de playa para cirugía de hombro es el reflejo de Vestol-Hallish. Recordemos entonces que fisiológicamente este reflejo se va a deber a dos factores. Por una parte hay un aumento del tono simpático, bien sea por el incremento de la epinefrina endógena o exógena, exógena en este caso en el líquido de irrigación con que se hace pues la artroscopia o si se pone epinefrina en el anestésico local que utilizamos. Y endógena que si el paciente está despierto y lo posicionamos en silla de playa, él va a aumentar su tono simpático con el fin de compensar sus cambios hemodinámicos. Esto hace que aumente la inotropía y aumente la fuerza de contracción del miocardio. Resulta que hay unos mecanoreceptores que su mayoría se ubican en la pared inferior del ventrículo izquierdo que se activan con esta situación. Cuando ellos se activan y el corazón está vacío, porque ya explicamos que hay una disminución del retorno venoso y por lo tanto hay una disminución del volumen telediastólico del ventrículo izquierdo, esa contracción de un ventrículo que está vacío ocasiona un reflejo mediado por el vago que me genera bradicardia, hipotensión y vasodilatación. Tenemos entonces acá en esta gráfica, lo podemos ver mejor, tenemos aferencias a través del nervio vago, van fibras de tipo C, van al tallo cerebral y luego una aferencia también a través del nervio vago, pero aparte de que aumenta el tono simpático, que es lo que ocasiona la bradicardia, hay una inhibición del simpático que me ocasiona vasodilatación. Entonces estos son los mecanismos por los cuales se desarrolla el reflejo de Besol-Harish ha sido descrito en esta situación y en otras situaciones, como en anestesia raquidia, como en la aplicación del medio de contraste, en un cateterismo de coronaria derecha, cuando el infarto es de cara inferior. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta y hay que saber que aunque en promedio puede iniciar pronto, entre 2 y 24 minutos después de posicionar el paciente, este se puede presentar hasta una hora después del posicionamiento. En términos generales se ha visto que en promedio, con este reflejo, la media disminuye más o menos unos 31, más o menos 15 milímetros de mercurio y en promedio la frecuencia cardíaca en unos 24 latidos por minuto. Este es un reflejo que nos ocasiona problemas, pero que si uno se pone a pensar, podría ser un reflejo protector que cuando detecta que el corazón se está contrariendo en un ventrículo vacío, ocasiona bradicardia para aumentar el tiempo de llenado y poder mejorar el gasto cardíaco. Sin embargo, si el paciente no tiene sustrato y no tiene precarga, pues no vamos a poder lograr este objetivo y el paciente va a tener un resultado adverso. ¿Cómo podemos evitarlo o tratar de que no se produzca? Pues optimizando la precarga. Debemos tener en cuenta si nuestro paciente está en una hipovolemia relativa por ayuno o por fármacos o por otra cosa, siempre los líquidos endovenosos son importantes. Una vez se presenta el reflejo, los anticolinérgicos como la tropina no son la mejor opción como monoterapia. Y deberíamos entonces pensar en un tratamiento que utilice medicamentos con efecto beta 1 y alfa 1 porque la tropina me va a aumentar la cronotropía, la frecuencia cardíaca, pero no me va a resolver el problema de volver a llenar el ventrículo izquierdo y de mejorar el retorno venoso. Entonces siempre tengo que tener una acción alfa 1 y un efecto beta 1 acompañando para que aumente la cronotropía y la inotropía para poder resolver este reflejo. Bueno, entonces si miramos las bases fisiológicas de por qué pasa esto, tenemos que acordarnos de esta gráfica del retorno venoso frente al gasto cardíaco. Estas son curvas, estas continuas de retorno venoso. Y acá tenemos la presión de la aurícula derecha contra el retorno venoso o el gasto cardíaco como lo interpretemos según la curva. ¿Qué tenemos nosotros? Que sí, recordemos una cosa, el retorno venoso depende de la presión en la aurícula derecha, depende también de la presión de llenado media sistémica y depende también de la resistencia de las venas. Entonces tenemos que entre más aumenta la presión en la aurícula derecha, pues ese retorno venoso disminuye porque ese retorno venoso depende del gradiente de presión que haya entre esos dos sitios. Sin embargo, aparte de que yo tengo que tener un buen retorno venoso, es importante tener una función cardíaca normal para yo poder optimizar el gasto cardíaco de mi paciente. Si yo le administro líquidos a mi paciente, probablemente le voy a mejorar el retorno venoso porque le estoy incrementando la presión media sistémica de llenado. Pero si yo tengo un corazón que no está funcionando bien, entonces el gasto cardíaco, que es esta curva que está punteada, no va a optimizarse de manera adecuada porque si notamos esta intersección, pues en este punto la presión de la aurícula derecha es muy alta y el retorno venoso se va a ver afectado. Y aquí podemos ver en la gráfica del volumen estresado. A grosso modo, recordar que yo tengo un volumen no estresado, que en este caso sería esa sangre que se me quedó en las venas de los miembros inferiores. Es un volumen que está ahí, pero que no es estresado, que están los vasos de capacitancia y que no es un volumen efectivo circulante que va a distender los vasos y que va a aumentar la presión arterial. Entonces yo tengo dos maneras de mejorar ese volumen estresado. Uno, administrando líquidos endovenosos o dos, administrando vasoconstrictores para que el continente sea menor y de esa manera yo pueda optimizar mi presión media sistémica de llenado. Entonces son dos maneras y es la manera fisiológica en que yo debo pensar cómo voy a resolver el problema de ese paciente que está hipotenso en posición en silla de playa y cómo voy a resolver el problema del paciente que presenta un reflejo de Besol-H. Quiero saber si hasta ahí vamos bien, si alguien tiene de pronto alguna pregunta o alguna intervención. El propio Juan Manuel. Sí, no, vamos muy bien. Yo solamente quería decir que para mí este caso, vamos hablando de cada cosa de los casos, en este caso no hubo un reflejo de Besol-H. Simplemente hubo una presión arterial y una frecuencia cardíaca que nos fue avisando que iba bajando y posiblemente no tomamos los correctivos a su tiempo. Pero bueno, es una opinión. Posiblemente vamos a oír más opiniones y yo creo que podemos seguir adelante. Ok, ok. Bueno, devolviéndome un poquito como para resumir, entonces medicamentos que podríamos usar en estos casos, efedrina o etilefrina que tenemos pues acá de manera local, serían una buena opción. Pero entonces la adrenalina como monoterapia, perdón, la tropina como monoterapia no sería como el primer fármaco que a uno se le ocurriría para resolver el problema del Besol-H. Bueno, entonces pasemos a este artículo. Este es un artículo que trató de ver cuáles eran los factores de riesgos asociados a esos eventos de hipotensión y bradicardia a los pacientes que iban a cirugía en posición en silla de playa, pero en este caso fue cirugía abierta. Esto es un estudio retrospectivo que evaluó 420 pacientes operados por el mismo cirujano y ellos hicieron un análisis univariado y multivariado con una regresión logística para encontrar pues medidas de asociación. De manera global, ellos encontraron que un 61% de los pacientes presentó un evento de bradicardia y hipotensión sintomática. Ellos definieron bradicardia que le bajara 30 latidos por minuto respecto a la base o se bajara de 50 latidos por minuto la frecuencia. E hipotensión la definieron también como un descenso de 30 milímetros de mercurio respecto a la de base o que la sistólica cayera por debajo de 90 y que fuera sintomática lo definieron que tuvieran que utilizar efedrina o atropina según su protocolo para poder resolver el episodio. ¿Qué encontraron ellos entonces? Que el bloqueo interescalénico fue un factor de riesgo asociado con un odd ratio de 3.2, una P estadística que nos indica significancia estadística y el odd ratio está dentro del intervalo de confianza. Igualmente ocurrió para la edad avanzada donde encontraron un odd ratio de 1.06 por cada incremento de un año de edad en los pacientes. Entonces podemos ver que hay 3.2 veces más probabilidades de tener un episodio de bradicardia y hipotensión si el paciente tiene un bloqueo interescalénico. Sin embargo, uno debe tener en cuenta que este estudio fue hecho en pacientes con una mezcla de anestesia general de bloqueo interescalénico más sedación que fue un porcentaje realmente muy pequeño del grupo. La mayoría de los pacientes tuvo bloqueo interescalénico con general con halogenado y algunos de ellos tuvieron su bloqueo con la general con anestesia balanceada con halogenado y remifentanil. Entonces hay que evaluar de pronto bien que es una población heterogénea y que si bien hay una medida de asociación pues hay que analizar estos resultados a la luz digamos de la significancia en epidemiología. Otro problema que digamos que su gravedad radica en lo catastrófico que puede ser es la isquemia cerebral perioperatoria que se ha descrito en esta posición. Nosotros tenemos que la mayor incidencia es en cirugía de cardio y en cirugía de neuro donde alcanza hasta el 5.2% pero no es así para el resto de cirugías. La incidencia general para el resto de cirugías es menor al 1% y si uno se pone a revisar para los pacientes que van a cirugía de hombro en silla de playa esa incidencia es muchísimo menor. La ASA en el 2017 publicó que habían 9 casos en 10.000 cirugías donde hubo isquemia cerebral perioperatoria en un transcurso de 10 años. Si uno hace el cálculo el porcentaje es realmente muy muy bajo. Un dato que no le permite a uno sacar digamos conclusiones de asociación pero que llama la atención es que todos esos 9 pacientes estaban bajo anestesia general. ¿Por qué es importante evitarlo? Porque la mortalidad de la isquemia cerebral perioperatoria es más del doble de una isquemia cerebral que se presente pues en un contexto no operatorio. Que es una mortalidad que va hasta el 60% y si el paciente tiene un ACV previo la mortalidad es casi del 90%. Importante también tener en cuenta que en el Close Time Project de la ASA han reportado que el 24% de las lesiones neurológicas cervicales ocurren en cirugías realizadas en esta posición de silla de playa. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se han encontrado asociados a que se presente? La data avanzada. Claribel Te quiero interrumpir un segundito Señor Te quiero interrumpir un segundito para decirte decir algo de la isquemia cerebral. En el transcurso de mi práctica profesional aquí en Cali he conocido de 3 o 4 casos de isquemias cerebrales o mortalidad con cirugías de hombro. Entonces es muy poco probable que se presente pero se presentan y es una complicación que hay que tener mucho cuidado. Es decir he conocido de 3 o 4 casos a los cuales los pacientes han muerto en cirugías de hombro. Para afirmar que esto ocurre realmente y que es tal vez la más complicada y la más peligrosa. Sí, es la más catastrófica porque hay una diferencia entre los ACVs que hacen en cirugía de neuro y cardiovascular que la mayoría son de origen embólico. En este tipo en el resto de las generales son de origen trombótico pero aquí por la fisiopatología de la isquemia casi siempre es una isquemia que es global. Entonces ahí radica lo catastrófico que puede llegar a ser para el paciente. Y por otra parte pues hay un subregistro definitivamente lo que dice el doctor Juan Manuel conoce varios casos pero uno va a ver en la literatura que los que están reportados son realmente muy pocos. Entonces esto es algo que nos debe llamar la atención y tratar de prevenirlo siempre. Factores de riesgo asociados a isquemia cerebral perioperatoria que el paciente tenga de avanzada que haya hecho un ACV previo que tenga de base alguna enfermedad cardiovascular que curse con alguna enfermedad metabólica con disfunción endotelial como son los diabéticos sobre todo aquellos que ya han mostrado disfunción micro y macrovascular y tengo aquí con dos asteriscos la hipotensión. Resulta que los estudios dicen que la hipotensión no ha podido asociarse como un factor de riesgo a la isquemia cerebral perioperatoria pero los estudios han tenido en cuenta pacientes que hacen episodios de hipotensión digamos aislados de corto tiempo que se corrigen rápidamente en el intraoperatorio. Aquí hay que ponerle mucho cuidado a la hipotensión sostenida la hipotensión que dejamos transcurrir minutos tras minutos y no corregimos en un paciente digamos sano sin ninguna patología de base lo más probable es que no pase nada pero va a haber una serie de pacientes que tengan alteraciones anatómicas del polígono de Willis que tengan una estenosis carotidia que tengan una carotida única que es más raro pero puede ocurrir que con esos episodios de hipotensión pueden hacer una isquemia cerebral perioperatoria por eso es tan importante monitorizar y manejar al paciente de acuerdo a cómo esté la presión arterial y es tan importante como monitorizar la profundidad anestésica para prevenir resultados adversos a nivel neurológico. En este orden de ideas pues se han planteado varias medidas para poder medir la perfusión cerebral y en estos pacientes en silla de playa se han hecho varios estudios viendo diferentes métodos para poder evaluar esa perfusión y se han empleado el más común el que tenemos más disponible y el que más se ha utilizado es la saturación cerebral regional de oxígeno medida por el NIRS. También se ha utilizado en estudios de investigación la medición directa con saturación de oxígeno en el bulbo yugular esto tiene pues limitaciones digamos en una medida invasiva para un procedimiento que en la mayoría de casos es ambulatorio y que no está exento de riesgos y que estoy midiendo solo una yugular y hay una variación entre nuestra saturación entre un lado y el otro que puede estar afectado por el drenaje de otros sitios que no sea el cerebro entonces tiene sus limitaciones sin embargo se ha llegado a usar el doble transcraneal que en silla de playa es un poco difícil de realizar técnicamente es operador dependiente requiere un entrenamiento pero con un buen entrenamiento tiene una buena sensibilidad y especificidad que se ha estudiado en la arterectomía carotibia la electroencefalografía en la investigación pues no es muy práctica porque requiere que uno tenga una experticia en la interpretación del electroencefalograma y probablemente necesitaría un electrofisiólogo para poder interpretar y correlacionar percusión con el electroencefalograma entonces vamos a enfocarnos en el NIRS que es la herramienta útil que tenemos a mano y que yo quiero que se entienda que tiene unas limitaciones pero si se tiene para usarlo como medida de seguridad y una anestesia sería lo ideal si lo puedo usar con todos mis pacientes que van en silla de playa está perfecto pero si lo puedo usar con aquellos que tienen factores de riesgo para isquemia cerebral es bien importante tiene sus limitaciones cuando uno separa pues el emisor del receptor unos 5 centímetros acá en el escalco eso llega hasta 1.7 centímetros de profundidad no más abajo entonces te está midiendo la saturación cerebral regional exclusivamente de esa zona entonces obviamente van a haber zonas que te quedan por fuera y que no estás midiendo por otra parte puede uno tener contaminación de las señales por el contenido de la sangre extracraneana por ejemplo y esa sangre extracraneana varía muchísimo con los cambios de posición con los fármacos que administramos en anestesia entonces eso es una interferencia también las bilirubinas por ejemplo dentro de la sangre sabemos que alteran la medición eso es un sistema calibrado que digamos tiene en su algoritmo ya una razón fija entre la sangre venosa y arterial y puede dar un valor erróneo porque esa tasa entre sangre arterial y venosa puede ser diferente en ese paciente con todo y esto se ha estudiado que en el paciente despierto que van a dar tereotomía carotidia tiene una sensibilidad del 74% y una especificidad del 82% no se han estudiado estas medidas de sensibilidad y especificidad en el paciente en silla de playa pero si se ha utilizado para medir las repercusiones pues cerebrales en el paciente en los proyectos de investigación queda tener uno en cuenta que debo alertarme si hay una disminución del valor basal del 20% respecto a la línea de base frente a esto no hay unos límites de normalidad establecidos globalmente pero lo importante es medir de base en el paciente despierto qué saturación tiene y empezar a comparar la tendencia a lo largo del transoperatorio y si tenemos pues los sensores de manera bilateral podemos comparar ambos lados y revisar si es que se me están obstruyendo los grandes vasos de un lado o no si empieza a haber una diferencia entre el uno y el otro pero en términos generales se considera una desaturación cerebral si el valor disminuye más del 20% del basal o si hay una disminución global por debajo del 55% entonces miremos este estudio que es un estudio prospectivo que evaluó los pacientes que estaban en silla de playa para cirugía de hombro con tiva e hipotensión controlada qué impacto tenían en la oxigenación cerebral y en el flujo sanguíneo cerebral y también en unos test digamos de evaluación neurocomportamental que se les hizo antes de la cirugía y 24 horas después ellos tomaron 60 pacientes no fueron 60 fueron 40 pacientes lo dividieron en dos grupos y a unos entonces les tomaron pues la presión a nivel digamos de una línea arterial porque fue con línea arterial que corresponde a la línea azul que vemos en esta gráfica y a otros le midieron la presión a nivel del medato acústico externo que encontraron ellos que una diferencia significativa entre ambas medidas que le hace pensar eso a uno que hay una correlación fisiológica de lo que hablamos que hay un gradiente hidrostático a diferentes alturas del cuerpo y uno se pone a ver y las medidas de la presión arterial en el medato acústico fueron más bajas de manera significativa que son estos asteriscos cinco minutos después de posicionarlos en silla de playa y en el momento de la incisión esos fueron los dos momentos donde hubo una diferencia hubo una caída de la presión arterial pero también se nota el gradiente que hay de medirlo en un sitio y en el otro y esta gráfica nos muestra la curva de la saturación cerebral regional de oxígeno y la velocidad máxima del flujo en la arteria cerebral media que se les midió con Doppler a los pacientes entonces uno viene a encontrar que nuevamente nota el comportamiento de una caída de ambas variables cinco minutos después del posicionamiento y en el momento de la incisión y que en esos momentos esa diferencia fue estadísticamente significativa lo cual está marcado por los asteriscos y uno muestra que si hay digamos un comportamiento de correlación entre esas medidas del Doppler y esas medidas por el NIRS de la saturación regional cerebral otra gráfica que nos muestra en ellos es que ellos midieron los episodios de desaturación cerebral y dividieron los pacientes según si los habían presentado o no los habían presentado y midieron entonces por Doppler subrogado del flujo sanguíneo cerebral que sería la velocidad máxima en la arteria cerebral media en diferentes momentos de base a los cinco minutos después de posicionarlos y ya en la unidad de recuperación que encuentra uno el grupo que presentó desaturaciones es la línea verde y el grupo que no presentó desaturaciones es la línea azul entonces uno nota que si hay una diferencia en ese Doppler respecto a los pacientes que mostraron desaturación en el NIRS y los que no mostraron desaturación habiendo hablado entonces ya de todo esto dice uno bueno que será mejor un bloqueo regional con anestesia general o un bloqueo regional con sedación porque nuestra discusión no es si vamos a usar anestesia regional o no yo creo que con todos los beneficios que tiene la anestesia regional que digamos no es el motivo de esta charla ya diríamos que mientras el paciente no tenga contraindicación en el contexto de analgesia multimodal le vamos a dar un bloqueo regional pero la pregunta es ¿lo acompaño a anestesia general o lo acompaño de sedaciones y el paciente está despierto obedeciendo órdenes? pues respecto a esto de la literatura hay estudios prospectivos que son pequeños no con muchos pacientes uno de ellos es este que incluyó 60 pacientes y quería evaluar si la técnica anestésica afecta la presión arterial media y la saturación regional cerebral de oxígeno durante la cirugía en posición en silla de playa un estudio prospectivo observacional midieron presión frecuencia y saturación cerebral regional en 20 momentos específicos del perioperatorio esta primera gráfica es del BIS que también lo midieron y que por obvias razones fue diferente la línea punteada son los que estaban con bloqueo y sedación la línea continua a los de anestesia general vemos claramente la diferencia pues por su nivel de profundidad anestésica ¿qué pasó con la presión arterial y la frecuencia cardíaca? las gráficas de la presión arterial son estas oscuritas de la parte superior el grupo que recibió anestesia general es esta línea continua y la punteada es los que recibieron solamente bloqueo con sedación los asteriscos significan los puntos del perioperatorio donde hubo una diferencia significativa entre esos valores en términos generales se encontraron una diferencia tenían menores presiones en el intraoperatorio los de la anestesia general lo mismo pasó para la frecuencia cardíaca un comportamiento similar en el que el grupo de anestesia general tuvo un promedio de menores frecuencias cardíacas del que estaba bajo sedación por último entonces esta que vemos acá que compara las líneas en gris que se refieren a la saturación medida por pulso o simetría sanguínea pues del paciente la que medimos normalmente y las gráficas de abajo las oscuras que son la saturación cerebral regional de oxígeno nuevamente el grupo de general es la línea continua y la punteada es el de sedación con bloqueo llamativamente ellos encontraron que esa saturación cerebral solo era diferente significativamente en dos momentos en la inducción en la emergencia y era cuando al paciente se le ponía una FIO2 del 100% o sea unos cambios en la saturación cerebral asociados con la FIO2 administrada al paciente entonces no encontraron como una correlación entre que se le bajara la presión y bajara la saturación cerebral entonces empieza uno a ver que en estos estudios hay algunos resultados incongruentes y que todavía hay cosas por resolver son estudios con pocos pacientes ellos concluyen que la anestesia general preserva la oxigenación cerebral regional en un rango seguro durante el posicionamiento en silla de playa a pesar de que si hay cambios en la presión arterial y en la frecuencia cardíaca en comparación con el bloqueo interescalero este es otro estudio también es con 60 pacientes midieron oxigenación cerebral en silla de playa comparando anestesia general versus regional con sedación este fue publicado en 2013 entonces aquí tenemos que ellos encontraron que había una mayor incidencia de episodios de desaturación en los pacientes que estaban bajo anestesia general resultado que es diferente al artículo anterior miremos la diferencia de porcentajes y que esa saturación cerebral cayó por debajo de 55% en un 23% de los pacientes que estaban bajo anestesia general versus un porcentaje muy bajo en el grupo de sedación uno mira las gráficas de comparación de la frecuencia cardíaca de la presión arterial del grupo que estaba con general en comparación al de sedación uno se nota aquí que hay algunos momentos del intraoperatorio donde hay una diferencia significativa sobre todo en la presión y que esto se correlaciona con episodios de desaturación cerebral durante el intraoperatorio bueno entonces ya resumiendo esta parte uno tiene que tener en cuenta las variables que están en juego cuando uno elige cierta técnica anestésica entonces uno tiene varias opciones un bloqueo de nervio periférico con sedación darle bloqueo con general pero general en ventilación espontánea que está descrita con dispositivos supraglóticos o usted le puede dar un bloqueo con anestesia general al paciente intubado usted le suprime la ventilación y le da ventilación a presión positiva entonces usted tiene que tener en cuenta qué dosis de hipnótico está utilizando qué repercusión hay del cambio en la posición de sentado a supino cuánto dura la ventilación a presión positiva cuál es la profundidad anestésica que yo necesito para esa técnica qué hipotensión espero yo y cómo voy a manejar la presión arterial de dióxido de carbono aquí me quiero detener porque es llamativo que los estudios han visto que tener permitir una hipercapnia leve mejora el flujo sanguíneo cerebral eso pues tiene una base fisiológica obviamente que conocemos pero entonces empieza uno a pensar si le doy anestesia general al paciente tal vez no debo permitirle una hipocamnia sino que al contrario debería llevarlo un poco de hipercapnia para compensar un poquito y vasodilatar el cerebro y permitir que mejore la presión de percusión cerebral entonces miremos que con anestesia general nosotros damos dosis plena de inducción las repercusiones del cambio de posición son bastante marcadas le doy presión positiva durante todo el caso y recordemos que esto hace que el retorno venoso disminuya le doy profundidad anestésica mayor espero según los estudios una mayor frecuencia de hipotensión y pues tengo que manejar la ventilación para poder manejar adecuadamente la presión arterial de dióxido de carbono entonces no se trata de pronto de tener una postura absolutista porque más adelante vamos a ver que depende más cuando no hay estudios con un digamos peso estadístico que permita sacar grandes conclusiones a este respecto que es importante si ver que si yo doy sedación con bloqueo pues tengo la respuesta simpática conservada el cambio en la posición a la parte hemodinámica no va a ser tan grande la hipotensión que espero yo es mínima y si yo tengo el paciente sedado con un bloqueo posiblemente solito va a ser algo de hipercarnea porque va a ser algo de hipoventilación durante el procedimiento concluyendo entonces que recomendaciones tenemos hasta el momento las primeras seis que están en las letricas negras fueron dadas por la fundación de para la seguridad del paciente en anestesia no existe una medida validada para el manejo de la presión sanguínea no hay un límite inferior de presión arterial media que esté definido sin embargo un manejo conservador que yo sugiero no permitir un descenso superior al 30% siempre hay que tener en cuenta el gradiente hidrostático y corregir la presión arterial de acuerdo al sitio donde yo la estoy midiendo y la presión que estoy esperando que el paciente tenga a nivel del tallo cerebral no hay consenso respecto a qué tipo de vasopresores debo yo utilizar sin embargo si se ha visto en los estudios que la fenilefrina al ser un alfa 1 agonista pues casi que puro y que entre sus efectos está la bradicardia pues reduce el gasto cardíaco por eso hablábamos de otro tipo de medicamentos como de elección idealmente la no invasiva la presión arterial no invasiva debe ir en el brazo y no en la pierna digamos que el hecho de que se ocluya por un momento la vena periférica o desaparezca la pulsa oximetría por unos minutos pues es algo más aceptable que yo puedo manejar pero no deberíamos utilizar el brazalete en el miembro inferior el manejo de la presión arterial en el intraoperatorio es una decisión consensuada entre el anestesiólogo y el cirujano porque muchas veces las artroscopias si las presiones están altas de sangrado es grande y ellos no pueden ver bien y probablemente van a pedir bajar la presión pero eso es una decisión consensuada y en equilibrio en beneficio del paciente y otras dos recomendaciones que da el autor de este artículo que no son pues de la fundación es que él dice bajo su revisión de la literatura que ha hecho que cuando sea posible él prefiere sedación con bloqueo de nervio periférico y que si usted le da general con ventilación a presión positiva debe permitir una leve hipercarna bueno ahí como vamos como vamos de tiempo ya vamos pues a ver la tercera última parte de la charla y es hablar un poco de los puntos claves de la anestesia regional en cirugía de hombro porque puse puntos claves porque digamos que el enfoque de esta charla no es las técnicas de anestesia regional de eso podríamos hacer una sola charla explicando las técnicas pero si como puntos que queden claros que nos sean útiles en la práctica para tomar decisiones primero que todo recordar las bases es la anatomía y la inervación de la articulación del hombro uno tiene que tener en cuenta la inervación de la piel de los músculos de la cápsula articular y de la parte ósea recordemos entonces que los nervios que valga la redundancia inervan el hombro vienen de las raíces C5 y C6 y que esos ramos terminales son en primer orden de importancia el nervio supraescapular que nace poco antes de que el tronco superior se divida para dar sus divisiones a los fascículos el nervio axilar que lo encontramos acá que nace del fascículo posterior pero que sus haces nerviosos vienen de fibras de C5 y C6 estos digamos son primero el supraescapular y luego el axilar los que dan la mayoría de la inervación de la articulación glenohumeral y la mayor la da el supraescapular con un 70% de inervación sensitiva de la articulación del hombro esto es importante para entender qué tipo de bloqueos nos van a servir en este tipo de cirugías hay otros nervios que dan contribuciones como el nervio pectoral lateral el músculo cutáneo el nervio subescapular inferior y el nervio torácico largo si nosotros observamos todos esos nervios tienen haces que salen de las raíces C5 y C6 y por eso es que el interescalénico o el bloqueo del tronco superior lo hacemos donde lo hacemos con el fin de bloquear esas raíces no necesitaríamos otras para tener una analgesia y en el caso del interescalénico una anestesia adecuada a la articulación del hombro como esta piel que está pintada en amarillo en la parte anterior y posterior es de los nervios supraclaviculares y esos son ramas del plexo cervical superficial si es una cirugía grande digamos que no baste con la infiltración que hacen los cirujanos en los trócares para atroscopia pues uno pensaría en complementar con un cervical superficial para poder cubrir esa parte de la piel listo entonces estos son los dermatomas notamos pues las contribuciones de los supraclaviculares del nervio axilar y del nervio supraescapular si nos vamos ya a los osteotomas tenemos entonces nuevamente un papel muy importante del supraescapular que son todas estas áreas pintadas en moradito y si vemos por la parte posterior la contribución del supraescapular para la escápula es bastante importante esa inervación la da junta con el torácico largo tenemos también contribución del nervio axilar sobre todo para la parte proximal del húmero y del nervio subescapular que sería en esta parte anterior para la parte de la escápula que es importante tener en cuenta en estos bloqueos el bloqueo del nervio frénico que es muy frecuente cuando se hace un bloqueo del plezo brachial a nivel interescalénico y que se presenta también cuando uno lo hace a nivel del tronco superior y a nivel del supraclavicular descendiendo lo que pasa es que esas tasas van bajando si yo voy alejándome del neuroeje entre más distal cayó el bloqueo menor es el riesgo de bloqueo del frénico y por qué se explica esto porque resulta que el frénico puede llegar a estar tan cerca de ese 5 como 3 milímetros pero a medida que él va discurriendo él arranca como de lateral a medial sobre todo el músculo escaleno anterior que es este que observamos aquí miremos la imagen acá tan bonita este es el plezo brachial este es el músculo el escaleno anterior y entonces sobre él discurre el nervio frénico que va yendo de lateral hacia medial antes de meterse en el tórax a medida que él va descendiendo se va alejando entonces del plezo brachial y esa es la razón por la cual entre más distalada yo el bloqueo menor riesgo del frénico tengo entonces miremos las ventanas a los diferentes niveles acá arriba esta primer ventana acá el frénico está con la flechita amarilla miren la cercanía que tiene con C5 si yo me voy alejando que son los siguientes cortes en estas líneas punteadas blancas el frénico está aquí más lejos más lejos más lejos se considera entonces que él se va alejando más o menos 3 milímetros por cada centímetro que va bajando en el cuello el porcentaje de bloqueo del nervio frénico es bastante alto incluso si se usa ecografía y eso depende pues si lo hago por anatomía o con neuroestimulación el bloqueo es del 100% pero si yo hago un bloqueo con 20 ml por ejemplo a nivel interescalénico así sea con ecografía el bloqueo también es de cercano al 100% la incidencia la incidencia realmente es un estimado y no está bien definida en los estudios pero es bastante alto lo que pasa es que la muestra clínica de que eso está pasando no es frecuente realmente eso los pacientes sanos que tienen una función pulmonar conservada que son la mayoría que podemos tener para este tipo de cirugías no van a tener una manifestación clínica porque vamos a tener que el frenico inerva básicamente el hemidiafragma de ese lado la movilidad del otro va a estar conservado y con el movimiento y la contracción de los intercostales del esterno que hay domastoideo vamos a compensar y el volumen en minutos se va a mantener realmente la desaturación no es frecuente ¿me escuchan bien? ¿no? se está yendo el audio otra vez está bien está bien ok bueno entonces aquí vemos unos porcentajes y lo que les desea pragmática en el superior sigue siendo el 76% el supra casi el 60% el supra escapular anterior el 40% y el infraclavicular que tiene un porcentaje muy bajo pero aún lo tienen como yo les digo eso depende de la masa anestésica del volumen que yo utilice de la altura del bloqueo y si lo estoy haciendo o no bloqueado por un ultrasonido también tengo que ver yo qué tipo de paciente tengo y qué paciente voy a bloquear si es un paciente joven y sano no hay ningún lío en hacer de un interescalénico que sigue siendo el gol estándar para la anestesia regional en cirugía de hombro pero tengo que ver si mi paciente es obeso si tiene riesgo de tener apnea obstructiva al sueño o si es un paciente con edad avanzada o tiene POC o hábito tabáquico no quiere decir que todo paciente tiene contraindicado un interescalénico se depende es más de la función pulmonar que tiene en ese momento hay pacientes que tienen una función pulmonar muy deteriorada pacientes obesos con SAOS que definitivamente van a tener una repercusión en su ventilación si se les pone parético un hemidiafragma el diafragma es el principal músculo inspiratorio da el 75% del volumen inspiratorio en reposo sin embargo como les dije los mecanismos compensatorios y de los músculos accesorios en el paciente sano hace que no tengamos una repercusión clínica de hecho casi nunca requerimos un tratamiento específico para este tipo de situaciones pero cuando se presenta y tiene una manifestación clínica severa pues podemos terminar en que el paciente tenga que ser intubado y tenga que pues ser atendido ya en otro nivel de atención o si estamos allí pues en la buceo lo que sea mientras resuelve digamos el tiempo de vida media que tiene el anestésico local porque lo que estamos hablando es una parálisis transitoria del frenético asociada a un bloqueo por un anestésico local es una cosa totalmente diferente a cuando hay una parálisis permanente por trauma o por otras causas en este caso estamos hablando de esa parálisis transitoria entonces en conclusión tenemos yo clasifique los bloqueos como en los que me pueden producir muy probablemente bloqueo del nervio frénico y en mi parecia diafragmática que son el interés cadénico que siendo el gol estándar o el bloqueo del tronco superior el nervio frénico sería mezclar un bloqueo del nervio supraescapular por ejemplo por vía posterior con un bloqueo infraclavicular si nosotros observamos los fascículos donde salen todos los nervios de los que hablamos que ayudan a inervar el hombro pues uno estaría complementando y estaría cubriendo casi todas las áreas y la otra opción que se ha escrito en la literatura es el bloqueo del nervio otra vez se cayó hola si de pronto repetir esta última que se te estaba entrecostando bueno ok ¿ahí me escucha bien? si bueno sabes ahora si se te fue totalmente la voz como visión global clasificamos qué pena con ustedes vamos a ver si mejora un poquito la señal así ¿mejora así? vale dale a ver si habla y nosotros te decimos hola bueno ok volvamos en mi parecia diafragmática en este orden de ideas tenemos los que tienen riesgo que sería el interescalénico del bloqueo del tronco superior y los que tienen muy bajo riesgo o no riesgo del nervio frénico que sería el bloqueo del nervio supraescapular solito que sería más un bloqueo o un bloqueo del nervio supraescapular con un infrac clavicular porque el interescalénico o el del tronco superior tiene la mejor efectividad sobre todo si yo estoy dando anestesia regional asociada a sedación los otros los reservaríamos para los pacientes en los que no puedo tolerar un como de unos tips claves esta es la ventana para el bloqueo interescalénico listo aquí vemos en este dibujo me están escuchando allí creo que se puso inestable el interno otra vez sigue sigue porque ya vas a terminar sigue y para poder hacer la hola sigue acá este es el escaleno medio este es el escaleno anterior C5 C6 C7 vemos las tres raíces listo este es el proceso transverso de C7 o C6 dependiendo la altura que estemos hay que resaltar de esta ventana ecográfica que la raíz de C6 está dividida pero está acá un paquete que si yo dirijo la aguja pensando que esto es C6 y C7 puedo producir un griemos a C7 en la imagen muchas veces voy a C6 dividido y podría confundirse entonces uno tiene el target de poner ahí entre esta fase el anestésico local pero nunca existe entre esas dos divisiones que tiene C6 esta es una imagen que está como al contrario este sería el escaleno anterior y este es el escaleno medio y aquí vemos C5 y realmente C7 está más abajo digamos la sombra acústica del proceso transverso después de la vértebra cervical esas son las dosis que recomiendan en el NISORA para el bloqueo interestalínico continuo es una opción podemos poner un catéter un volo inicial en el que se pone una mayor concentración BUPI a la tasa de infusión sugerida de 5 C7 ahora ya están con una menor concentración si es BUPI deberíamos usarla al punto 25 al punto 2 o al punto 100 del este es el bloqueo del tronco superior que consiste en irse yendo digamos más inferior más distal del neuroeje y encontrar donde ya C5 y C6 que obtenemos aquí esta que tiene menor tasa de probabilidad de bloqueo del nervio crénico es una muy buena opción porque estaría yo cubriendo esos nervios que van pues a la articulación del hombro y esta es la otra opción de la que hablamos una buena opción de analgesia que es el abordaje del nervio supraescapular por vía posterior aquí tenemos una ventana este es el músculo trapecio este es el músculo supraescapular de punto azul aquí veríamos el borde con la sombra acústica de la espina de la escápula entonces uno localiza el transductor ahí sobre esa espina de la escápula y se va buscando hacia medial esa incisura donde está el paquete básculo nervioso y uno al ladito o allí la idea es levantar la fascia del músculo supraespinoso perdón y levantar ese músculo para que el anestésico quede acá esta también es una imagen obtenida en el HV donde se vemos donde está el nervio supraescapular para poderlo bloquear y este pues el borde o óseo con la incisura donde está ese paquete los volúmenes que se utilizan generalmente son en promedio de 10 ml y se sugiere que para el interescalénico si está guiado por eco no sobrepasemos los 15 mililitros de 10 a 15 mililitros para un interescalénico o un tronco superior estaría bien entre menos volumen menor riesgo de bloqueo del frenico y por último el bloqueo axilar por vía posterior que no siempre tiene la mejor tasa de éxito porque ya lo abordamos en esta parte de acá probablemente ahí ya haya dos ramas y la digamos el cubrimiento sea incompleto pero es una opción porque yo ya estoy alejado y tengo poco riesgo no tengo riesgo de parálisis del frenico ya entonces consiste en ponerlo acá de ángulo este sería el húmero yo quiero poner mi anestésico local a veces puedo ayudarme del doble para localizar aquí también la arteria circuncilla generalmente muy cerca del nervio del brazo con el codo doblado y el brazo ligeramente rotado hacia interno para poder obtener la ventana entonces hay un estudio que es una versus el interés para cirugía de tomo incluyó 16 estudios 1.752 pacientes y los resultados primarios que midieron fue score de respiratorias ellos encontraron aquí que la única diferencia estadísticamente significativa fue en la primera hora en la unidad de los post anestésicos y que después no en el consumo de morfina realmente no encontraron diferencia pero tengamos en cuenta que la heterogeneidad del estudio es bajada ellos sí encontraron que crean el bloqueo supraescapular de la energía de la energía los puntos claves evitar volúmenes de anestésico local para los pacientes en que yo piense que no es buena idea un interés calénico un bloqueo supraescapular y tener en cuenta que entre más distal y más alejado del neurodeg esté menor es el riesgo de bloqueo del nervio frénico ya como conclusiones como primera idea y la más grande que quisiera dejar es que y la decisión se debe individualizar y que hay que hacer un trabajo en equipo no toda la cirugía y en el tipo de paciente que estoy viendo debe tener la monitorea adecuada y interpretar adecuadamente la presión arterial no invasiva dependiendo de donde la mida siempre evitar la hipotecia regional hacer un manejo adecuado de la vía aérea teniendo en cuenta siempre que el paciente en silla de playa va a tener un difícil acceso para actuar en caso de emergencia y requiere casi siempre reposicionarlo y que debemos pensar en el uso del ultrasonido en el conocimiento de las técnicas para utilizar menores volúmenes de anestésico local en este tipo de bloqueos entonces estas serían como nuestras conclusiones perdón porque sé que estamos un poquito pasados de tiempo y por la conexión a internet que está un poco mal pero entonces podemos ya como abrir la discusión con el profesor Juan Manuel Pablo gracias 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 Claribel por la presentación lástima que sí se está oyendo mal en los últimos momentos de la charla pero bueno pienso que la gran parte de la charla se oyó muy bien vamos a darle la palabra a Pablo que está levantando la mano para que nos dé una opinión sobre el tema Pablo buenas noches sí ¿me escuchan? perfecto sigue adelante bueno Claribel muchas gracias por esa exposición tan buena me parece muy muy completa todo lo que has hecho todo lo que has presentado estaba muy claro yo creo que lo primero que quisiera añadir aquí a esto es que en este tipo de posición y en estas cirugías de hombro lo primero que hay que hacer es tener un buen equipo con el cirujano muchas de estas cirugías se hacen con anestesia general más el bloqueo regional porque el cirujano decide que le están operando el hombro derecho y le molesta porque mueve el quinto dedo del pie izquierdo o porque está respirando porque parpadea y entonces el anestesiólogo termina dando la anestesia que el cirujano sugiere y no la que fuera la indicada para el paciente en este paciente yo veo que pues se dio una anestesia general y se dio además una anestesia regional del plexo brachial por el abordaje interescalénico sé que el interescalénico lo hicieron antes de la anestesia general eso pues es un punto que hay que tener en cuenta que siempre hay que hacerlo idealmente con el paciente pero el volumen es el que no me cuadra es un volumen primero alto y de unos anestesicos locales que pues usan una mezcla de levobupi más bupivacaina yo creería que no hay necesidad de hacer esa mezcla creería que si se va a usar se podría usar solo la de levobupi en los volúmenes que tú has nombrado me parece que son los adecuados de 10 máximo hasta 15 y si es de levobupi yo creería que se puede rebajar inclusive hasta el punto 375 y da una anestesia muy buena o si quiere se puede dejar al punto 5% y también pues la anestesia va a ser muy buena la idea es tratar de utilizar anestésicos a menor dosis para que pues no tengamos la toxicidad pero el caso de este paciente es complejo porque tuvo un episodio de una bradicardia severa que bajó como a 20 la presión arterial media también bajó y esto se presentó más o menos como a los 40 minutos de haber iniciado el bloqueo inició la anestesia general y a los 40 minutos presentó este episodio a mí me quedan dudas de si hizo un Bessels-Harrich porque el paciente allí a los 40 minutos de haber hecho el bloqueo ya tenía una profundidad anestésica por el bloqueo regional impresionante ese bloqueo ya estaba más que funcionando a esas alturas más la anestesia general que no sé cómo regularon allí el desflorano pues yo creo que estos dos factores hacen que el paciente en ese momento haya tenido una profundidad anestésica muy marcada y que pues haya respondido de esa forma achacarle un Bessels-Harrich a un bloqueo de plexo brachial en este tipo de cirugías me parece pues que está no estaría bien es un paciente que en esa posición ese corazón está vacío ese corazón no tiene cómo bombear y aparte de eso le están infundiendo adrenalina por los líquidos de infusión intraarticular y eso hace que pues pueda desencadenar un Bessels-Harrich pero por el mecanismo por la posición y por la infusión de adrenalina que entra en el paciente más no por por un bloqueo regional ¿qué más creo yo? yo creo que aquí sobraría la anestesia general yo creería que a mi parecer la mejor técnica sería hacerlo con el bloqueo regional y con sedación y hay algo adicional y es que estos pacientes se pueden controlar mejor toda su respuesta cardiovascular si el paciente está con el bloqueo regional y con sedación porque pues si asumiéramos que siempre va a tener que necesitar la anestesia general más la regional pues tendríamos que depender de una monitoría pues que tú ya has nombrado muy bien una monitoría de saturación de oxígeno cerebral para hacer estas cirugías y no podríamos realizarlas en clínicas de segundo nivel tendríamos que remitir estos pacientes pues a una clínica de cuarto nivel y eso pues que yo no creo que se cuente para un tipo de esta cirugía siempre disponibilidad para con este tipo de monitoría pues no no sé eso precisamente es para para discutirlo no voy a decir que no se debe usar la anestesia regional más la general pero pues ese es mi punto de vista Pablo muchas gracias pues esto es lo bueno de la discusión de este tipo de cirugía ya le voy a dar la mano a Sergio y a Alfredo pero antes quisiera dar unos tres o cuatro punticos de resaltar yo no estoy en desacuerdo con la anestesia general y con el bloqueo lo que pasa es que yo pienso que ocho centímetros de la uvopivacaína son suficientes para poner en un bloqueo regional en un tronco superior y adicionado eso a la anestesia general pues puede dar muy buenos resultados hay muchos pacientes hoy en día que no les gusta estar despiertos aunque uno puede utilizar demetomidina y que da una muy buena sedación o tiene otras alternativas pero una vez posicionado al paciente pues a veces hay dificultad hay cirujanos que se quedan un poquito de que solamente la anestesia regional la contracción de los músculos no lo dejan trabajar bien hay otros que trabajan muy bien sin ningún problema por eso yo pienso que cada paciente es un mundo aparte no podemos descartar ni una cosa ni la otra y debemos tener en cuenta siempre que hay cosas que debemos hacer en este caso en particular pues yo si voy a dar una anestesia en este tipo de posiciones pues no daría una máscara a la ninja yo prefiero intubar al paciente hay que tener muy en cuenta lo dañino que es la hipotensión es tan dañino como una monitoría de la profundidad anestésica muy baja y básicamente pues uno tiene que tener en cuenta que pues para si uno va a la anestesia general el volumen de bloqueo que exige es no más de 10 yo diría que no más de 10 hasta 8 centímetros y así se evita de todas maneras que también hay un bloqueo del nervio frénico casi que seguro pero aunque no imposible pero casi que seguro y yo pienso que nosotros como sociedad en el futuro si a mí me fueron a pegar del hombro a mí sí me gustaría que me pusieran un IRS o un SO3 porque hay otros eventos catastróficos no solamente los que tú estás describiendo sino otros adicionales que lo revisó Claribel con mucha con mucha claridad y que yo pienso que eso es una monitoría importante así como ganamos la monitoría del BIS para casi todas las cirugías de anestesia general pues yo pienso que el IRS y el SO3 en estos casos es muy importante eso en el futuro lo debemos hacer y básicamente lo otro que hay que tener en cuenta es que si uno va a poner el tensiómetro en el pie o antes debe colocarlo en la extremidad superior porque a veces usted está dando anestesia endovenosa y no le permite dar la infusión de anestesia endovenosa que está dando entonces si lo pudiera poner en el pie pero con muchos más cuidados ese es un paciente en el cual hay que tener mucho cuidado cuando uno está dando la anestesia general y ver cuál es la relación que tiene cuando usted toma la presión en el miembro superior y después la pone en el miembro inferior y seguramente va a tener que utilizar vasopresores durante el transcurso de la cirugía para evitar que este paciente se le vaya en la hipotensión segura le doy la pregunta hay algunas preguntas en el chat usted abordó algunas estaba viendo acá en el chat ¿me escuchan allí? qué pena no sé no sé si la escuchan bien hola se te escucha muy mal Claribel démosle la palabra ahora a Sergio trata de ubicarte un poquito mejor y para que Sergio hable por favor ábrele el micrófono a Sergio por favor ya buena noche ¿me escuchan? sí señor sí lo escuchamos perfecto bueno entonces pues me parece que primero la charla está excelente me parece que Carlos Rivera abordó como todos los puntos la cirugía de hombro en silla de playa es una cirugía de detalles detalles desde que ingresa el paciente hasta que sale de la sala de cirugía el decir escoger una técnica anestésica regional más general regional más sedación como lo mencionó el doctor Gómez yo creo que depende mucho de uno y la comunicación con los cirujanos también uno con la evidencia puede mostrar lo que uno quiera claro ya hemos estado en un estudio retrospectivo donde se asociaban el bloqueo interescalénico con comillas mayor complicaciones pues eso es algo digamos sesgado pues no sé y creo que no estamos discutiendo si uno debería dar una anestesia regional sí o no para una cirugía de hombro creo que es algo que es evidente el beneficio que da como para uno atribuirle que las complicaciones se asocien o sea es una vaina como que no no creo como muy lógica pues en realidad pues y como les digo uno siempre puede mostrar lo que quiera lo importante en este caso pienso que esta cirugía como les menciono va en detalles si uno elige dar una anestesia general más el bloqueo importantísimo de verdad la monitoría debe ser la adecuada el tener un tensiómetro en la pierna es evidente la alteración que vamos a tener la diferencia de la perfusión cerebral es muy clara entonces pienso que en este paciente yo no creo que haya hecho un beso al Harris yo creo que el poco a poco se fue hipotensando por lo que estamos por lo que muy bien mencionó Claribel por la por la aumento digamos en la capacitancia a nivel venoso o la estasis venosa eso genera que haya progresivamente una caída en el volumen a nivel cardíaco y eso finalmente me va a desencadenar lo que el paciente definitivamente hizo entonces clave es en este caso pienso que si usted va a dar general la monitoría al bracelete tiene que estar en el brazo y usted el pulso ochímetro sencillamente lo puede poner en la pierna y los líquidos dejarlos por bomba por bomba de infusión de esa manera no va a tener ningún inconveniente yo cuando hago este tipo de cirugías lo que hago habitualmente es dejar una infusión de un vaso activo durante toda la cirugía es decir norepinefrin asociado a la infusión de líquidos ¿por qué? porque ese evento que uno ve en todos sus pacientes hay una hipotensión se da en todos para mí se da en la gran mayoría así son pacientes jóvenes de 20 o 30 años yo a diferencia del profe Benavides yo la verdad prefiero al general versus sedación me parece que ser un paciente sentado tiene que ser muy seleccionado y en unas cirugías cortas cuando hay artroscopes de hombro complejas que se demoran más de hora y media dos horas un paciente se termina por cansar y eso pues dentro de mi punto de vista puede generar digamos cierto inconveniente y ser no es fácil pues que son los puntos importantes creo que también es clave la monitoría de la profundidad anestésica bien sea con NIRS con BIS pero hay que hacerla porque definitivamente una de las catástrofes que tenemos en cirugía es tener una isquemia cerebral y no nos debemos de olvidar de esa parte y completamente de acuerdo con que el volumen del bloqueo interescalénico hoy en día con el ecógrafo debe ser máximo de 8 centímetros de 5 a 8 centímetros es suficiente bloqueando el ronco superior que es el que uno quiere bloquear para una cirugía de hombro son como las las recomendaciones o las digamos los puntos que me parece a mí que quería resaltar y nuevamente felicitar a Claribel y a los tutores porque se abordaron como todos los aspectos clave en este tipo de cirugías y me parece que es una cirugía muy común en una posición muy incómoda digámoslo para nosotros pues en cirugía y que no debemos de olvidar pues para que no no nos ocurren eventos porque si bien son raros ocurren de verdad Claribel abramos el micrófono Alfredo después a la doctora Angélica Martínez después al doctor Caballero después al doctor Fernando Benedetti por ahí un comentario del doctor Benítez sobre si de lado o silla de montar o silla de playa Hola buenas perdón Claribel yo pienso que la escogencia depende del cirujano y depende también de uno yo en estos días tuve un paciente con muchas comorbilidades y le dije al cirujano que si no me lo operaba de lado yo no le daba esa anestesia a ese paciente y él se acomodó a operarlo de lado y llegamos a esa conclusión hay pacientes que realmente no toleran las posiciones silla de playa y uno le debe decir al cirujano que la mejor técnica es de lado para nosotros es mucho mejor de lado para ellos es un poquito más incómodo ¿Aló? Hola Buenas noches Sigue Alfredo Buenas noches Felicitaciones Claribel por tu presentación muy clara con lo que último que hablaba Juan definitivamente como todo es un trabajo en equipo tiene que ser un trabajo mancomunado entre cirujano y anestesiólogo hay una cosa que me parece que es muy importante independientemente de técnicas de lo que usen en general siempre puede ser bloqueo pero independientemente de esto pensar y mantener los objetivos de nosotros perfusión cerebral y perfusión de órganos eso mientras nosotros tengamos en cuenta eso vamos a evitar no tanto la isquemia cerebral que la isquemia cerebral pues sí es algo desastroso pero sí la disfunción cerebral y el deterioro cognitivo que no tenemos en cuenta ¿sí? en la medida que un paciente tenga una baja perfusión de presión perfusión cerebral va a tener a largo tiempo deterioro cognitivo independientemente si son dos cuatro seis horas dependiendo de su base fisiopatológica más que acuñar la isquemia me gustaría acuñar el deterioro cognitivo en estos pacientes y no ya es lo demás lo han dicho lo he dicho Juan y Sergio no más no me quedaría más yo en mi práctica uso la anestesia general la activa y el bloqueo en los casos sí aprendí a no usar la máscara laringea porque a pesar de que sí se puede la posición del paciente y el tiempo me la pueden desacomodar y eso se vuelve un caos y la y recordar que la suprema la suprema va muy mal con los con los con las posiciones diferentes a tener la cabeza en su eje o sea si se la dea la cabeza la suprema falla entonces para mí es indispensable proteger la vida aérea al ciento por ciento así con un tubo anillado ok listo gracias bueno tal vez el doctor Fernando Benedetti puede activar ahí el micrófono si buenas noches oye si se oye o no si señor no primero felicitarte porque la verdad demostraste que has hecho una 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 religión y y la presentación súper clara lástima que hubo pedazos que realmente eran bien importantes que no se escucharon yo nada más quiero reafirmar la importancia de que de que la posición de ese paciente con todos esos campos y todo tenerlo con sedación pues realmente se necesita que todo el mundo esté participando para que el paciente y el paciente especialmente colabore con con hacerlo con sedación aunque el bloqueo esté súper bien pero también hay eventos que pasan dentro del tiempo quirúrgico que obligan a que en un momento dado haya que que la sedación se pasó que el paciente se empezó a doler y yo creo que nosotros tenemos que pensar también en la salud de nosotros como anestesiólogo esa 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 incertidumbre en un procedimiento largo no es buena para el anestesiólogo teniendo en cuenta que realmente lo que tú has mostrado tener un paciente intubado para qué máscara laringe es un tubo una cosa demasiado sencilla a veces hasta la máscara laringe hace más daño que los tubos especialmente en esas posiciones extrañas y tiene que ser anillado paciente de pronto hay que despertarlo totalmente muerde un tubo no se puede ventilar y empieza el caos yo solamente quería comentar perdón perdón Fabricio a ver si sacamos esta que dice Susana Álvarez Pérez que parece que se metió a hablar pendejadas por aquí por el chat bueno y lo otro que quería decir qué pena qué pena sí es que por eso toca continuo de doctor ahorita ya lo loqué sí entonces para mí la seguridad es lo que buscan los pacientes sí y nosotros también como anestesiólogos eso es lo que tenemos que defender y no ponerse a hacer cosas que pueden ser de pronto sí que de pronto no solamente gente muy experta yo he visto pacientes prácticamente sin sedación haciéndole cirugía de hombros incluso en alguna época yo los hice así ya yo casi no trabajo en eso pero he visto a compañeros que son capaces de producir bloqueos tan maravillosos que que permiten que esté y se acomodan los campos y todo pero pero eso no es lo usual pero lo que más quería decir es que la última vez que hablé con la doctora que ha que ha estado la bucara la bumanguesa pues que que ha estado promocionando toda esta cuestión de los de las anestesias de bloqueo por todos lados por pie por mano por todas estas cosas me dijo que ella no volvió a hacer bloqueos de ese tipo por los problemas que producía entonces no lo demos como un hecho pues que es que a todos los pacientes tienen que tener bloqueo y ya mostró la doctora como los resultados de un supraescapular y de un axilar pueden ser suficientes entonces me gustaría que Juan Manuel que anda liderando este tema de los bloqueos hable con la doctora a ver qué exactamente fue porque yo me quedé así como como frío cuando me dijo pero fue en parte porque tuvo un paciente con un problema de bloqueo frénico prolongado que requirió intubación y no sé qué y otras cosas más que le han pasado gracias Fabricio si quieres cerrar ya la reunión cuéntanos pues se nos están metiendo gente yo no sé ya habilité la sala y el bloqueo por eso toca desafortunadamente nos toca tener todos los bloqueos activados para evitarnos esto no a felicitarlos a a Claribel y a ti Juan Manuel por la tutoría muy buena la charla un espectro global de este tipo de cirugías por ahí el doctor Lema comenta que y como lo han comentado varios de ustedes individualizar el paciente es claro el tema de la línea arterial en el contexto de pacientes un poco más crítico me parece viable para tener una mayor exactitud y precisión del dato de la tensión arterial que conlleva una repercusión en todos los aspectos fisiológicos que ya comentó Claribel y me pareció muy interesante el estudio de los flujos sanguíneos cerebrales medido por doble trascraneano ¿no? los dos grupos eran en solo tenía una pregunta en relación a ese punto claro y los dos grupos eran con anestesia general o uno era regional más sedación y el otro general más bloqueo y el otro era sedación con bloqueo en ese se midieron el flujo sanguíneo en tres puntos de la cirugía ¿no? antes durante ¿cuánto tiempo era? cinco minutos después del posicionamiento eran varios puntos eran varios puntos eran varios cinco antes de base cinco minutos después del posicionamiento en el momento de la incisión y en la unidad de cuidados posanestésicos interesante también es un monitoreo pues que que se que se que se une al NIRS ¿no? que cada vez pues tenemos más tenemos el ultrasonido ya a la mano y habría que verlo realmente la técnica no es difícil y la curva tampoco es tan tan compleja aunque hay que aplicar que no todos los pacientes tienen buenas ventanas para hacer doble trastraneano entre el 15 y el 20% de los pacientes no lo es complejo y sobre todo si son mujeres porque la tabla ósea es un poco más más grande no no tengo nada más yo creo que bueno dejemos ahí Fabricio muchas gracias gracias a todos los 90 que estuvieron con nosotros y hasta la próxima gracias gracias Claribel muchas gracias gracias Pablo y buena noche